Entonces podemos olvidarnos de nuestro programa y volver al pseudocódigo. Aquí, después de obtener la exención, hay una serie de operaciones, esta operación de hecho, que la puedo poner ya. Ya le puedo decir que el sueldo a retener es igual al sueldo menos la exención. Sin embargo, hay una cosa que hemos hecho aquí, que devuelve cero, y que este no hace. ¿Qué pasa si la persona informa una situación cero? ¿Qué podría? La exención no va a existir porque no va a entrar por ningún sitio. Bueno, pues creamos la exención igual a cero como valor por defecto. Y la exención se modifica en función de la situación y del número de hijos.